Hola a todos. Hola a todos. Muy buenos días. Estamos en este tercer webinar organizado por TocToc, el último del año, donde vamos a hablar sobre la renta residencial, el mercado del arriendo, como la tenencia a la vivienda de la vivienda. Hemos tenido dos webinars muy interesantes anteriormente, uno sobre acceso a la vivienda, el anterior sobre normativa urbana y los planes reguladores metropolitanos. Para comenzar este webinar, le vamos a dar la palabra a Daniel Serey, nuestro gerente de estudios de TocToc, para que nos ponga en contexto qué ha pasado con el mercado del arriendo en los últimos años, cómo ha evolucionado este mercado, cómo lo vemos como una solución a ciertos segmentos de la población, etc. Así que dejo con usted a Daniel Serey, para luego pasar a la conversación con nuestros invitados, que voy a presentar en unos minutos. Hola Daniel, ¿qué tal? Hola José Ignacio, muchas, muchas gracias. Junto con saludar a todos quienes nos están viendo ahora. Y a nuestros invitados pasamos a revisar algunos datos sobre el mercado del arriendo y una presentación que la Gerencia Estudio ha preparado para esta oportunidad. Si vemos en números gruesos, básicamente lo primero que destaca es que actualmente tenemos 5,4 millones de viviendas en el país, pero tenemos 6,6 millones de hogares, o sea, no todos los hogares tienen su vivienda. Y esto ha sido o ha estado detrás principalmente del impulso que ha tenido el déficit, tanto cuantitativo como cualitativo, la explosión de campamentos, según nos informó Techo, que ya alcanza 81.000 hogares. Pero conjunto con esta explosión de necesidad por vivienda, también hemos vivido un proceso de densificación muy grande, que tiene actualmente a Chile en un ritmo de construcción de departamentos que igual al de casa. O sea, por cada casa se construye un departamento a nivel nacional y si vemos en las principales ciudades como Santiago, Concepción, Viña del Mar, esto alcanza 3 o 4 departamentos por cada casa. Entonces estamos en un proceso de cambio demográfico, de aceleración también, de la densificación, que es muy muy importante. Entonces hemos querido revisar muy rápidamente unas primeras láminas qué ha pasado con la demografía, qué ha pasado con la composición de los hogares y el tipo de hogares que tenemos. Y lo principal que vemos es que, en general, el crecimiento de los hogares ha estado sustentado por un crecimiento muy significativo en el último tiempo de hogares unipersonales y de dos personas, que ha llevado a que dos de cada cinco hogares en Chile hoy día tienen una o dos personas, un crecimiento muy muy significativo a tasas muy altas del crecimiento de hogares unipersonales. En general, este crecimiento hogares unipersonales y hogares pequeños ha hecho que se reduzca paulatinamente el número de personas por hogar, pasando de cuatro, tres décadas atrás, a tres. Y si nosotros seguimos en esta tendencia, vamos a y llegamos a un ritmo, por ejemplo, como España, que son 2,5 personas por hogar, vamos a necesitar un volumen de al menos 500.000 viviendas más que construir para poder sustentar este cambio que viene del crecimiento de los hogares simplemente por cambios demográficos y no tanto por crecimiento poblacional. Asimismo, hemos tenido un explosivo crecimiento de los hogares monoparentales. Estamos en casi un 20% de hogares monoparentales, de los cuales un 75% de ellos son mujeres y que alcanzan a más de 3.700.000 personas, que viven en hogares homoparentales. Estamos en una situación mucho más alta en realidad que en los países de la OCDE, por ejemplo, si nos comparamos con España, que solamente un 10% de los hogares son monoparentales y esto habla también de una situación interna de nuestra demografía que es bastante llamativa. Asimismo, la edad promedio del matrimonio, al menos femenino, ha crecido en 10 años en las últimas tres décadas. Esto es muy importante porque significa que hay un porcentaje muy importante de jóvenes que antes de formar familia, generalmente viven solo y detrás de esto está el crecimiento de los hogares unipersonales, que ya supera el millón de hogares. ¿Qué consecuencia ha tenido esto? Si vemos en la línea amarilla, en este gráfico, tenemos el crecimiento vegetativo, el crecimiento poblacional, el cual se ha venido ralentizando en el último tiempo, pero hemos tenido una explosión del crecimiento de hogares. O sea, el número de hogares o necesidades por vivienda está creciendo muy por sobre el crecimiento de la población. Y detrás de esto justamente está el crecimiento del allegamiento, el crecimiento del déficit y el importante impulso de la demanda en el último tiempo, no solo por propiedad, sino también por arriendo. También detrás del crecimiento poblacional que hemos experimentado especialmente en los últimos años está el fenómeno migratorio. Ya tenemos, según cifras de CACEN, un millón doscientos inmigrantes, de los cuales hay un porcentaje muy importante que ha entrado en los últimos años. De hecho, la tasa de crecimiento de hogares migrantes se ha acelerado en el último tiempo. Y estos, por supuesto, buscan en el arriendo una solución habitacional al menos transitoria. Por ejemplo, si nos fijamos en las dos poblaciones de migrantes más importantes, que son venezolanos y peruanos, los venezolanos que ya bordean los quinientos mil en el país, vemos que un noventa y tres por ciento de ellos arrienda y se concentran principalmente en el centro y en las comunas pericentrales de la capital, al igual que los casi doscientos mil peruanos, de los cuales el setenta y cuatro por ciento de estos hogares arrienda, que se concentra también en la zona centro y también en la zona norte. Entonces, el fenómeno migratorio sumado al cambio demográfico de los hogares ha impulsado el arriendo de manera significativa. Podemos ver que, en general, en la década de los noventa, nosotros manteníamos un nivel de propiedad bastante alto, cercano al setenta por ciento, y del resto, más o menos un quince o un dieciséis por ciento, eran hogares que arrendaban. Esta composición en la tenencia ha ido cambiando en el último tiempo y se ha acelerado hacia el arriendo, especialmente en los últimos años, donde ya el veintitrés, veinticuatro por ciento de los hogares en Chile arrienda, y si vamos a las ciudades grandes como Santiago, esto supera el veinticinco, veintiséis por ciento, con un crecimiento en la última década de casi un siete por ciento anual del porcentaje de hogares que arrienda. Entonces, tenemos un porcentaje muy importante de hogares que están arrendando. Sin querer ahondar demasiado en profundidad en las causas, por supuesto, no podemos dejar de mencionar el crecimiento de los precios de venta de vivienda por sobre el salario promedio. Situación que se ha agudizado en el último tiempo, producto de que en el último lustro hemos tenido un crecimiento muy acelerado del precio de la vivienda, pero los salarios, y especialmente después de la pandemia, se ven afectados, y si medimos el salario total del hogar, este A se ha reducido, especialmente después de la pandemia, lo que lleva a que el número de años necesarios de salario completo de la familia promedio haya crecido para poder juntar el monto completo del precio de la vivienda, que es el indicador estándar de acceso a la vivienda de manera internacional. Y estamos en una situación en la cual la familia promedio tiene muy difícil acceso a la vivienda en propiedad. Junto con esto, algo importante de destacar es que, a pesar de todos estos cambios demográficos y del aumento de demanda, no hemos crecido nuestra velocidad de producción de vivienda, y en efecto, seguimos, en las últimas dos décadas, produciendo prácticamente la misma cantidad de viviendas anuales, que es más o menos 115.000 en promedio al año. Entonces, claramente, no estamos produciendo la cantidad de viviendas necesarias para poder afrontar estos cambios demográficos, este aumento en la velocidad de creación de nuevos hogares y nuevas necesidades por vivienda. Junto con esto, producto del aumento en los precios de la vivienda y el aumento de la necesidad por vivienda y del arriendo, la presencia de inversionistas en el mercado de la vivienda, al menos en el Gran Santiago, como podemos ver en esta estimación, ha ido creciendo de manera significativa en el último tiempo, y con esto hay un aumento año a año de las unidades que van al mercado del arriendo. Como podemos ver en este gráfico, en la estimación para el Gran Santiago, vemos que año tras año, el número total de viviendas que se comercializan, que van al final al arriendo, ha ido creciendo. Esto ha tenido un efecto interesante en los precios, porque si bien los precios de vivienda han ido en aumento en el mercado de la venta, los precios de arriendo crecieron hasta 2019 a una tasa de 2,8% anual, que es la mitad del crecimiento de lo que tienen los precios de vivienda, pero después del estallido social y la pandemia, incluso vimos caídas en los precios de arriendo, y una estabilización en el último tiempo que lleva a que el mercado del arriendo en general no ha tenido un aumento de precios como si lo ha tenido el mercado de la vivienda. ¿Quiénes son los que arriendan? Esta es una tabla un poquito llena de números, pero al final hay algunas conclusiones interesantes. El 20% de los hogares que arriendan son hogares menores de 35 años, de los quintiles 4 y 5, el cuarto y quinto. Entonces al final son familias jóvenes o personas jóvenes, muchas de ellas profesionales, que optan generalmente por unidades de un dormitorio. Otro dato importante a considerar es que al ver la distribución de los hogares que arriendan, el 32% de ellos solamente alcanza con un cuarto o menos de su sueldo a pagar el arriendo. O sea, estamos viendo que un porcentaje muy significativo de los hogares tiene que gastar en vivienda más de un cuarto de su salario. Y esto muestra un poco la situación de acceso a la vivienda por arriendo, que no es tan fácil para muchos hogares. Y en efecto, un 9% de estos hogares tiene que cohabitar, o sea, tiene que buscar a alguien más para complementar renta y poder sustentar el arriendo, que es un número bastante significativo. En efecto, si miramos, por ejemplo, todos los hogares arrendatarios en el Gran Santiago, constatamos que el 78% de estos hogares no tienen un salario suficiente para alcanzar la vivienda de mercado que se sitúa en 2.200 UF. O sea, este 78% de hogares necesita al final de algún tipo de subsidio para poder acceder al mercado de vivienda en propiedad si no tiene que arrendar. Y en efecto, si miramos el segundo y tercer quintil, vemos que básicamente la mitad de su salario se gasta en el arriendo de la vivienda promedio de su quintil. El primer quintil, según los datos de CACEN 2020, tiene una situación muy desfavorable, ellos se vieron muy desfavorecidos con la pandemia, y en efecto los precios de arriendo que están enfrentando superan su salario en este minuto. Dado esto mismo, el nivel de formalidad del arriendo, si bien vivimos una época, especialmente entre 2010 y 2015, en que la formalidad del arriendo fue al alza, el arriendo era cada vez más formal, en los primeros quintiles hemos visto que con la CACEN 2020 nos muestra que, en general, el nivel de formalidad del arriendo no ha ido al alza, y tenemos niveles de formalidad que están bordeadas entre el 50 y el 60%, que es bajo para un mercado que va en expansión. En especial, si vemos en el mercado de casas, vemos que un poquito más de la mitad de las casas que se arriendan en Chile, se arriendan sin un contrato formal. Quisimos hacer un pequeño experimento con un modelo PROVIT para poder ver un poco las causas que están detrás de esta decisión entre arrendar y comprar, y lo que encontramos, comparando con otros estudios de años anteriores, es que el nivel de bancarización, el precio de la vivienda en general, y el ingreso son las principales causas que hacen que una familia decida ahorrar y comprar, y en general, lo que encontramos es que un aumento de un 10% en el ingreso afecta la probabilidad de ser propietario entre un 7% y un 8%, que el acceso a la banca tiene bastante peso en la probabilidad de ser propietario, entre un 10% y un 16%, el hecho de tener acceso a instrumentos financieros aumenta la probabilidad de ser propietario, y por otro lado, aumento de un 10% del precio de la vivienda tiende a caer la probabilidad de ser propietario en un 8% o un 12%. Para un poco ejemplificar este tipo de ejercicio, hicimos una pequeña búsqueda de una propiedad de un baño en dormitorio en Santiago y Providencia, vimos el arrendo promedio en lo cual se están arrendando, y hicimos con las condiciones actuales, con un crédito de 25 años y con una tasa de un 5%, una estimación de cuánto podría ser su dividendo, y vemos que las diferencias son sustantivas, básicamente, en este minuto, acceder a una vivienda con un crédito de 25 años y una tasa de un 5%, hace que el dividendo sea el doble del arriendo, y esto claramente para una familia o una persona que tiene una restricción financiera, que no gana más del salario promedio, es muy difícil poder afrontar la vivienda en propiedad, la misma vivienda, y por ende decide arrendar, y esto hace que uno de cada dos departamentos ofertados para el arriendo en el Gran Santiago estén dentro de estos rangos y tengan un arriendo en general un poquito menor a lo que es el dividendo mensual, dadas las condiciones actuales. Como la política pública ha afrontado esto, el subsidio de arriendo fue un intento un poco de apoyar a las familias, apoyar a la demanda respecto a lo que fue el arriendo, pero en general, si bien ha tenido montos que han ido en aumento en cuanto al monto disponible para subsidios, en general este ha tenido una muy baja efectividad. O sea, en términos simples, mucha gente se gana el subsidio pero no encuentra una vivienda donde poder aplicarlo. Y como podemos ver, la aplicabilidad a nivel nacional no supera el 50%, en el Gran Santiago es más bajo aún, y en 2021, en efecto, hasta los datos de septiembre que teníamos, la aplicabilidad ha sido muy muy baja. O sea, los hogares que se han ganado, el subsidio de arriendo tiene muchos problemas para poder encontrar una vivienda donde poder aplicarlo. En efecto, en el Gran Santiago vemos que el 54% de toda la oferta del Gran Santiago que sería aplicable al subsidio de arriendo está en la Comuna de Santiago, pero en unidad de un baño en dormitorio. Y si vemos dónde está la concentración mayor porcentual o relativa de esta oferta, esta solamente se encuentra en la zona poniente de la capital. Y aquí vemos claramente que el Gran Santiago que concentra el 25% de todos los subsidios otorgados solo logra ejecutar el 14% de ellos debido a que hay problemas de oferta. Finalmente, algunos indicadores o qué ha pasado con el mercado de la rienda de la región metropolitana según los datos de nuestro Inforrenta. En general, vemos que el estoque de la región metropolitana para el arriendo se ha concentrado en las comunas de Santiago, las comunas céntricas, o en torno a los ejes del metro, donde Santiago acumula el 32% del parque total disponible para el arriendo, con más de 123.000 unidades. Y nosotros estimamos de que al menos hay cerca de 400.000 unidades en este minuto en el Gran Santiago en arriendo con un contrato formal. ¿Qué ha pasado en el último tiempo? Luego de la pandemia y un aumento considerable de lo que fue la vacancia, producto de la situación que vivimos, hemos tenido una recuperación muy importante del mercado de la rienda. Estamos en un nivel de ocupación que estimamos en 88,3%, que es un nivel muy alto de ocupación, y con un indicador de días de vacancia, perdón, de días de disponibilidad, que son los días que una propiedad pasa en nuestro sitio en oferta, de 62 días, que es el nivel más bajo que tenemos registro, lo que habla de un mercado muy, muy dinámico en el mercado del arriendo. Junto con ello, los precios del arriendo han recuperado hacia el alza a un promedio de 0,28 UF por metro cuadrado, que no alcanza todavía el nivel previo a la pandemia, pero sí ya está bastante cerca de él. Junto con ello, rentabilidades que se han ido recuperando producto del aumento en el precio y con una caída muy significativa de lo que es la oferta. O sea, mucha gente después de la pandemia buscó arriendo, quizás aprovechando los menores precios que habían en el mercado, lo que ha hecho que en un año solamente quede un tercio de la oferta que estaba disponible un año atrás, que es un aumento en velocidad de arriendo muy, muy, muy considerable. ¿Dónde está esta oferta? Esta oferta que va quedando está principalmente en la comuna de Santiago, que concentra el 35% de esta oferta y de toda esta oferta que podemos ver aquí georreferenciada, el 78% corresponde a unidades de un dormitorio o de dos dormitorios con un baño o dos baños. Entonces, en conclusión, estamos sometidos a importantes cambios demográficos que aceleraron el crecimiento de los hogares por solo el crecimiento de la población y al mismo tiempo no hemos sido capaces de producir un aumento en la cantidad de viviendas que se construyen para poder responder a este cambio demográfico y cambio de nuevos hogares. Esto ha impulsado claramente el arriendo, los precios de vivienda y también los inversionistas que están viendo en el mercado del arriendo una forma de poder tener buena rentabilidad. Estos efectos combinados han tenido un efecto en los precios bastante importante, mientras que los precios de venta siguen al alza. Los precios de arriendo se han visto en cierta medida contenido producto de este aumento paulatino y cada vez mayor de oferta en el mercado. Vemos que la bancarización, el ahorro y los ingresos siguen siendo las principales variables que determinan la probabilidad de un hogar de arrendarse y no solo preferencia, sino que hay temas de restricción presupuestaria importantes en la decisión de arrendar o ser propietario. Y que vemos hacia adelante luego de la pandemia es que el mercado está tendiendo a ser cada vez más estrecho con mayores precios y menor oferta. Esto por un lado aleja las posibilidades de la aplicación del subsidio de S52 en la cota que tiene de 13 UF de arriendo, por supuesto, pero por otro lado da mucho más dinamismo al mercado del arriendo en aras de lo que viene a futuro que la necesidad por vivienda sigue creciendo. Dado este contexto nosotros creemos y aquí para motivar la conversación que es imperiosa la exploración al menos a nivel de modelo y política pública en medidas que se orienten por un lado cómo estimulamos la oferta, cómo producimos más vivienda independiente de si estas son para arriendo o propiedad y por otro cómo ayudamos a la demanda. Hay tres quintiles básicamente que gastan casi la mitad de su ingreso en arriendo y la recomendación en general es que un hogar no tenga un gasto en vivienda más allá de un cuarto. Entonces tenemos un problema bastante importante al respecto. Así que eso, muchas, muchas gracias y doy paso ahí a José Ignacio y a nuestros invitados para que podamos seguir conversando sobre la red. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la presentación súper completa para contextualizar este webinar y esta conversación que vamos a tener ahora con nuestros invitados. Quiero darle la bienvenida a nuestros tres invitados de hoy. Voy a partir presentando a Verónica Niklinche, quien es directora ejecutiva del Centro de Estudios Inmobiliarios del S Business School y además dirige el Máster en Desarrollo e Inversión Inmobiliaria del mismo S. Hola, Vero, ¿qué tal? Hola, José Ignacio, ¿cómo estás? Muchas gracias. Vamos a seguir presentando a nuestros invitados que se van a ir sumando a la conversación. Quiero presentar también a Mauricio Silano, gerente general de Inmobiliaria SIP, socio en Epco Desarrollo y además preside el Comité de Rentas de la Cámara Chilena de la Construcción. Hola, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, José Ignacio, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y finalmente quiero presentar a Sebastián Ojeda, gerente comercial de Rentas en Eurocorpo. Hola, Sebastián. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, habiendo presentado a los tres, quiero que pasemos un poco la conversación. Vimos todos la presentación de Daniel, la verdad que han habido muchos cambios en esta industria en el último tiempo y particularmente en el mercado del arriendo también dado los cambios sociales y demográficos que hemos tenido o vivido en este país. Por eso, quería ir a partir inicialmente preguntándoles a los tres respecto a la presentación de Daniel si quieren complementar y quiero darle cinco minutos a cada uno de los invitados partiendo por Verónica en el mismo orden que los presenté para que complementen la presentación y también para que nos puedan contar qué ventajas y desventajas ven en la profundización del mercado de la rienda. Muchas gracias José Ignacio parto yo la dama siempre primero bueno antes de partir quiero reiterar las gracias a José Ignacio y todo el equipo de Tok Tok por la invitación me gustaría felicitar también a Daniel y a todo el equipo que probablemente está detrás porque los datos son muy muy buenos muy completos muy profundos y todo lo que todo lo que apoye la transparencia y la mayor cantidad de información y data con la que cuenta la industria siempre creo que es muy bienvenida y nos ayuda a hacer esta industria más profunda yo quería rescatar algunos puntos de qué es lo que sabemos y qué es lo que también puede estar detrás de los fenómenos que hemos estado viviendo tú mencionaste Daniel la disminución del tamaño hogar ahora tenemos un promedio de tres personas por hogar el número de nuevos hogares que se han ido formando año a año ha crecido y es un cambio muy muy relevante y ha estado detrás de los probablemente en parte importante de los precios de las viviendas si entre el 90 y el 2000 se formaban del orden de 71.000 hogares anuales ahora ya estamos en niveles de 260.000 anuales eso es un crecimiento que es muy relevante y implica lo que lo que significaba en esa década del 90 otra parte bueno la disminución del porcentaje de propietario si bien en el stock la disminución no parece tan relevante pero cuando uno ve la cifra en el flujo anual en las distintas mediciones el mayor porcentaje sin duda que se está yendo a la rienda y hay un cambio también en el mercado bastante importante otro es el retraso en la edad de compra si es que uno hace un gráfico en el cual analiza las curvas de propiedad según la edad del jefe de hogar se tiene que si bien en la década de los 90 para las mayores de 35 años el 55% de ellos ya era propietario en las últimas mediciones ese número baja a 35 cada vez tenemos la edad en la cual las personas o los jefes de hogar están pudiendo acceder a una vivienda en propiedad hay o disminuyendo y por último que tenemos niveles de hacinamiento bastante relevantes muy importantes se calcula el déficit habitacional en cerca de 650.000 unidades y con la producción que tenemos actualmente tú algo mencionaste Daniel en tu cifra que eran del orden de 115.000 anuales claramente no estamos llegando y ahí tiene que haber un cambio importante si no la cifra del déficit va a seguir aumentando considerablemente con los problemas de campamento y asignamiento que ya conocemos entonces yo diría que ese es como tomando estos puntos que son los que a mí más me llaman la atención y creo que son los más relevantes el punto es que independiente de la tenencia de la vivienda necesitamos más vivienda y en esto ninguno o sea ni el mundo privado ni el aparato público son capaces individualmente de resolver este problema entonces ahí vamos a tener que como sociedad buscar los mecanismos herramientas y las formas para que tanto los privados como el Estado ya sea en tenencia o en propiedad podamos suplir este déficit y esta necesidad que estamos teniendo muchas gracias Verónica continuemos con Mauricio Mauricio me gustaría escuchar tu opinión respecto al mercado del arriendo la presentación de Daniel y si quieres destacar o complementar algún punto voy a voy a cortar la todas las como se llama las felicitaciones que tenía planificadas porque si no voy a repetir mucho con los comentarios de Verónica creo que así que felicitaciones muy buena pega muy interesante y también voy a repetir un poquito en mis comentarios porque efectivamente yo creo que el diagnóstico lo tenemos todo súper claro hoy en día hay sobre todo desde el punto de vista de inversionista y para mucha gente hay dos razones grandes por las cuales que están basadas en la misma tendencia sociodemográfica pero hay dos razones fundamentales sobre las cuales que están haciendo crecer el arriendo una es que efectivamente los millennials tienen otro tipo de estilo de vida quieren tener una vida más libre quizás no amarrarse las caras sin dejarse pero esos son los menos al fin y al cabo la gente en su gran vasta mayoría arrienda porque no puede comprar los precios y no puede comprar porque los precios de la vivienda son tan altísimos y los precios de la vivienda están altísimos por una serie de personas que como bien dijo Daniel dan para un seminario completo para otro día y también son ampliamente conocidos desde los terrenos hasta los costos hasta los costos materiales y costos de construcción normativas etcétera entonces la pero también hay una dinámica interesante en el número de Daniel y es cómo se comportan los precios de arriendo con la disponibilidad de oferta y esto lo estamos viendo en el margen como al momento de ir bajando la disponibilidad de unidades va subiendo inmediatamente el precio de arriendo y viceversa al hacer el mercado de arriendo mucho más profundo esa sensibilidad se hace esa esa variabilidad se hace mucho más sensible y el mercado se hace mucho más eficiente en colocar precios de acuerdo a la oferta y la demanda entonces en términos de alabar la profundidad del mercado de todas maneras y eso es siempre bienvenido eso nos va a permitir que los precios se ajusten efectivamente a la oferta y no a otros factores extra y esto también eso sí nos lleva y nuevamente voy a concordar con con la verga que en términos de políticas públicas que puedan afectar el mercado lo principal es construir más viviendas muchas 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 más hay millones de razones que pueden terminar dificultando esto por supuesto hay montones de modelos de subsidios a la oferta etc pero al fin y al cabo lo que tenemos que hacer por supuesto es construir mucha mucha más vivienda hay muchas políticas públicas necesarias en el en adyacentes a esta subsidio a la rienda porque la gente por mientras tiene que vivir no se hacen de un día para otro subsidio a la rienda subsidio a la compra y todas esas tienen que ser diseñadas quizá un poquito mejor pero están están empujando en la misma dirección pero básicamente hay que construir más perfecto gracias 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 Mauricio Sebastián te doy tus cinco minutos para complementar la presentación Daniel y perfecto muchas gracias nos sumo también a las felicitaciones por la presentación la verdad que es muy buena muy interesante yo me anoté aquí dos puntos que me gustaría destacar que comentaban en la presentación uno era el tema que decía Daniel de los precios de venta y también mostraba cómo cómo esto se comparaba con los cambios en los salarios ¿cierto? y el otro punto que noté aquí es donde donde hacías la comparación de los aumentos de precios de venta versus los cambios en los precios de rienda que no necesariamente han subido de la misma forma como han subido los precios de venta respecto al primero yo no puedo estar más de acuerdo nosotros en la inmobiliaria no solamente tenemos una pata de renta sino que también tenemos la línea de negocio en la venta y vemos que ha sido tal cual como lo escribes tú pero también fíjate que hicimos un análisis de cómo se mueven los precios de arriendo respecto a los cambios en los salarios y aquí vimos que a diferencia de lo que pasa con los precios de venta que a partir del 2012 2013 se empieza a separar y los precios de venta se escapan respecto a la evolución del salario no pasó lo mismo con los precios de arriendo los precios de arriendo tendieron a escaparse pero la verdad que llegaron a un techo y si uno mira los últimos siete años ocho años la tendencia es que los precios de arriendo van muy de la mano a la evolución a los aumentos en el salario eso la verdad que es un tema reinteresante que nosotros hemos visto porque vemos que efectivamente se escapó el precio de venta y el precio de arriendo no lo fue siguiendo de la misma forma sino que va mucho más de la mano con los precios con los salarios y el otro punto que yo creo que también de alguna forma se relaciona con esto es que por ejemplo el año pasado que efectivamente los precios de arriendo en términos reales bajaron nosotros de hecho durante prácticamente todo el año pasado y primer trimestre de este año no subimos ni siquiera nos ajustamos por el IPC los precios de arriendo ¿por qué? porque preferíamos defender cuidar la ocupación de los edificios ya a tratar de ir aumentando los precios de arriendo creo que fue una estrategia que al final del día funcionó bastante bien la ocupación de los edificios si bien bajó no bajó de manera tan drástica tan dramática justamente porque se buscaron medidas para apoyar a los arrendatarios para que no les quedara tan pesada la mochila eso sumado a otras facilidades es decir que la mayoría de las empresas del mundo multifamily también estuvieron adoptando y el otro punto reimportante también es que el subsidio de arriendo de emergencia que se estuvo otorgando también ayudó muchísimo a las familias a poder pagar sus arriendos y a seguir teniendo sus contratos de arriendo vigente ¿cierto? ahora el alza en los precios de arriendo recién a mediados de este año por nuestra parte empezamos ya a recuperar de alguna forma terreno y empezamos a aplicar algunas alzas y lo que estamos viendo hoy día es que efectivamente hay una tremenda alza al aumento hay una presión al aumento en los precios de arriendo eso es algo que yo creo que vamos a ver mucho por todas las condiciones que comentaba Verónica comentaba Mauricio las condiciones crediticias el aumento en los hogares la integración dato rosa el porcentaje de de arrendatarios nuestros de nacionalidad venezolana es más del 60% 70% es un porcentaje súper alto que a todo esto son muy buenos arrendatarios que eso es algo también que en algún minuto había mucha mucha gente que tenía la cantidad de extranjeros que son los arrendatarios de los edificios la verdad que son un lujo arrendatario pero todas estas causales producen una presión tremenda al aumento en los precios de arriendo y yo creo que eso va a ser algo que vamos a estar viendo hoy día y vamos a ver cómo se comporta esta relación si la evolución de los precios de los salarios de alguna forma acompaña a esto o va a seguir limitando va a seguir poniendo un techo a los precios de renta comparado con los precios de renta perfecto muchas gracias Sebastián por tus comentarios tu opinión quería quería que tocáramos el tema del DS52 ya subsidio al arriendo de aquí quiero abrir un poco la conversación el DS52 hasta hace algunos meses atrás se utilizaba para propiedades con un valor de arriendo de hasta 11 UF hoy en día 13 UF sin embargo si bien se ajustó vimos en la presentación de Daniel que gran parte de la oferta que está en ese rango de arriendo son propiedades de un dormitorio un baño y por lo tanto muchas veces familias de mayor envergadura quedan inhabilitados para ejecutar este subsidio por decirlo de alguna manera no sé si nos pueden comentar respecto a este subsidio las condiciones actuales que potenciales mejoras ven si han visto a nivel de industria a nivel de la academia a nivel de gremial en el caso Mauricio recomendaciones para el ministerio en cómo mejorar este subsidio para que tenga un mejor uso y una mayor tasa una mayor tasa de éxito en la ejecución de los que reciben el subsidio no sé quién quiere partir están silenciados los tres si quieres parto yo al respecto mira el subsidio lo comentó Sebastián fue un salvavidas para una tremenda cantidad de familias durante la pandemia y hasta el día de hoy yo creo que con las respuestas que tenía el gobierno en términos de de ir subiendo los topes de precio de arriendo ha logrado un poquito más de captación sin embargo también lo muestra Daniel la tasa de ejecución del presupuesto de estos subsidios es todavía tremendamente baja no están llegando sus subsidios a la gente que los necesita y por qué no porque nadie los quiere ni los necesita sino que porque la oferta no está disponible para eso hay un descalce hay un descalce aquí no se trata de una problemática necesariamente mal diseñada es tremendamente bien intencionada esto nació como decía la imagen en la presentación nació como el chao suegra en otros países lo hicieron en España cuando hicieron un subsidio parecido era muchísimo más explícito queremos que los jóvenes salgan de la casa de sus padres y les vamos a pagar plata para que salgan de la casa de sus padres de una vez por todas y se levanten y vayan a vivir al mundo de verdad eso en España acá por supuesto no fue así pero el punto es que este subsidio si es posible que le dé un empujón a gente que puede estar saliendo de del allegamiento que como sabemos también es una parte importante del déficit actual entonces de que la política es buena tremendamente buena se está en los niveles necesarios es infinitamente discutible y que la oferta no está acorde con esa demanda también pero volvemos nuevamente como siempre al punto de que necesitamos más ofertas y de distintos tipos y efectivamente está se descalce que dices tú de que hoy en día por los precios como están conseguir una vivienda de 11 uefes en su gran mayoría son de un dormitorio y el ideal de esos subsidios es entregarse a la gente que tenga que sean familias no necesariamente universales así que estamos hablando un descalzo acá nada necesariamente malo simplemente que no hay que ir calibrando la oferta y la demanda perfecto muchas gracias Mauricio Ignacio sí a mí solo me gustaría agregar a lo que ya comentaba Mauricio es que claro si uno ve hoy día la demanda no sé si es muy influenciado por la pandemia pero es algo que ya se está instaurando llegó para quedarse es que a pesar de que el tamaño de los hogares se ha ido disminuyendo nosotros lo que vemos es un aumento muy importante en la demanda de departamentos de dos dormitorios un ejemplo súper sencillo nosotros cuando partimos llenando cuando partimos arrendando un edificio de renta hoy día lo que vemos es que lo que primero se arrenda son los departamentos más grandes y lo último que se termina arrendando son los departamentos de un dormitorio uno podría decir bueno obvio porque tienen un porcentaje más grande sí pero cuando tienes disponibilidad de todos los departamentos de todas las tipologías se terminan arrendando mucho más rápido los departamentos de dos dormitorios y después cuando ya chuta ya no me queda aquí no tengo más opción ok se terminan de arrendar los departamentos más pequeños entonces también ahí hay una relación con el tema de los precios que explicaban anteriormente de alguna forma todo tiene ahí un hilo conductor una manera para complementar lo que han dicho ambos y de una mirada más macro que es la que me siento más cómoda de dar quiero rescatar las ventajas del arriendo o sea dependiendo de la etapa en la vida el arriendo puede ser un tremendo poder para dar una flexibilidad a la persona para poder acercarse a las fuentes laborales y finalmente poder optar a mejores oportunidades ya a mejores servicios o sea las personas tendemos a estar juntas ya tendemos a aglomerarnos somos más productivas cuando estamos cuando estamos aglomerados y por lo tanto las mejores oportunidades laborales están siempre en ciertos centros entonces el hecho de poder tener una herramienta que permita a jóvenes y no solo jóvenes sino que a un porcentaje de la población acercarse más a estos centros creo que es tremendamente relevante y deberíamos tener el foco cuando históricamente la política habitacional había sido muy orientada hacia la propiedad yo no digo que eso esté incorrecto pero dada la circunstancia esa propiedad se dio en zonas periféricas alejando a las personas de estas oportunidades entonces complementarlo con una política de arriendo que permita a quienes pueden y quieren optar a viviendas que pueden ser más chicas pero estén mejores localizadas yo creo que eso es una tremenda ventaja y yo creo que hay que ponerlo ahí entre las prioridades dos es la formalización o sea tener oportunidades formales de arriendo y evitar y evitar que las personas estén asinando en cites o en piezas compartidas que no tienen la seguridad no tienen las condiciones mínimas de habitabilidad creo que también hay que y por eso yo lo profundizaría ahora sí hay un hay un hay un elemento del arriendo per se que hay que tener también en consideración y es que si se perpetúa tú le vas quitando a esa familia o a esa persona la posibilidad de tener un patrimonio entonces yo creo que ambos tipos de tenencia tienen que ser absolutamente complementaria los subsidios también tienen que ser complementarios no puede solamente ser arriendo y tampoco puede ser solo propia no puede ser solo arriendo porque si no esa persona subsiste operacionalmente subsiste pero finalmente no no nunca va a acumular un patrimonio o sea la la casa para la mayor parte de la familia es la riqueza es la mayor riqueza que tiene y lo que le permite en algún minuto tener una una vejez tranquila y así también puede hacerse de la plusvalía que tiene esa propiedad en el mercado el arriendo eso no sucede por lo tanto yo tendría ahí el cuidado de que sean siempre complementarios yo quería sumar un poquito un comentario mira que la la verónica levantó un punto interesante que es ya que entrando en esa discusión que es de las políticas de de dencia en propiedad versus arriendo yo también le haría un corolario un corolario a eso yo creo que el arriendo como principio termina siendo un resultado en este momento de no poder buscar por lo tanto no es una definición a priori no es una decisión consciente ni el objetivo final las políticas de rendo tienen que ser una herramienta muy útil pero eventualmente para ir llevándonos hacia ir complementando las políticas de tendencia propiedad y eso yo creo que también por lo menos hasta ahora quizás no conversan tan bien pero esa sí es la idea totalmente de acuerdo en que y estudios de esto Daniel tiene en que el déficit cualitativo en este momento todavía es mirado un poquito menos y dejado de lado pero es una parte importante del déficit real que tenemos en este momento de vivienda más allá del campamento hay 80.000 familias en el campamento pero el déficit completo son 1.200.000 y el déficit cuantitativo serán 600.000 hay un hay un gap entre medio de de familias que están allegadas y que y que necesitan un solución también eso quería complementar perfecto yo quiero destacar estos puntos porque la verdad colgándome un poco de algunos temas que conversamos en en el primer webinar que hicimos hoy en día tenemos un tema muy grande en relación al acceso a la vivienda y por lo por lo tanto vemos allegamiento hacinamiento vemos la proliferación de campamentos etcétera como consecuencia de esto y efectivamente el mercado del arriendo como dijo Verónica hace unos minutos la verdad es que el mercado del arriendo puede entregar una solución importante de entrada a todos estos segmentos que hoy en día no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda pero es importante tener esta visión complementaria que destacaste tú Mauricio que destacó Verónica para que ojalá con el paso del tiempo puedan acceder a una vivienda de manera definitiva y generar un patrimonio familiar a través de la de la decisión de un inmueble quiero pasarme ahora a la industria de los multifamilies para los auditores que no son de esta industria comentarles un multifamily se le llama un proyecto inmobiliario que está destinado completamente para el arriendo que es un modelo que llegó hace algunos años a nuestro país y la verdad ha crecido mucho aquí tenemos a Mauricio que preside el comité de renta de la cámara china de la construcción y además a Sebastián que lidera el área de rentas de Eurocorp y quería preguntarles a ambos la verdad que creen que nos hace falta para que este mercado se siga desarrollando de manera sana si es que hay algún tema normativo que creen que todavía que tenemos que adaptar como país para facilitar este mercado la ley de arriendo ver algún tema adicional abre un poco la palabra escucharlo como ven el mercado y que no hace falta para seguir profundizándolo a nivel nacional se acercan si quieres parto yo también me interesa mucho escuchar lo que quiere decir al respecto pero mira en este momento yo creo que mucha gente te podría decir oye vamos un paso más atrás queremos que esto pase o no yo obviamente desde el punto desde el grupo que percibimos la respuesta es sí esa pregunta es también válida siempre pero yo creo que sí como lo vemos nosotros el arriendo ya es un dado hay la gente tiene que dentro del mercado del arriendo los edificios tenemos que disculpar el anglicismo que seguimos usando quizás maramente los edificios de congestión profesionalizada y de renta residencial en una mano generalmente son una alternativa que en nuestra opinión es más que válida es deseable por varias razones una y la primera es la que más me interesa creemos que esto sí nos permite generar comunidades dentro de estos proyectos dentro de estos edificios que son mucho más armoniosas que las que se generan cuando no hay ningún ente coordinador cuando hay propiedades de ganadas y cuando hay una serie de propietarios que tienen intereses muchas veces disímiles entre sí creemos que la propiedad también genera un vecino en un barrio que tiene un interés de largo plazo en la zona donde están aceptadas y por lo tanto se empiezan a alinear los intereses con todos los participantes de ese vecindario o sea la cuadra la calle el barrio la comuna también y aquí entramos en una en hablar de los de los inversionistas como lo estábamos viendo en la presentación de Daniel el mercado la mitad de las compras de unidades durante los últimos 6-7 años se han mantenido por inversionistas y la generación de esa oferta es probablemente la que ha mantenido los valores de arriendo estables durante este tiempo porque la mitad de la demanda de las compras de viviendas se ha ido a alimentar la oferta de arriendo pero también existen inversistas más institucionales de todo tipo sean compañías de seguro fondos etcétera y lo que están haciendo es entregar un poder de compra mucho mayor al mercado y eso lo que significa es que habiendo más compradores hay más posibilidades de generar oferta si lo piensan si hubiéramos sacado todos los inversionistas de la ecuación durante los últimos 5 años se hubiera vendido la mitad se hubiera vendido la mitad de casas disponibles y eso es un resultado que claramente va en contra de lo que estamos buscando en el fondo que es disminuir el déficit habitacional entonces en otros países incluso están planteando como política pública tratar de incentivar más la la compra institucional para acelerar la provisión de oferta y cuando ya entramos en el mercado de las casas que en Chile todavía no está no 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 es un mercado maduro incipiente diría yo si entramos en el mercado de las casas podemos llegar al ejemplo típico que veíamos que es que en lugar de hacer etapas de 50 casas porque eso digamos lo que puedo ir absorbiendo lo que puedo ir absorbiendo el mercado puedo hacer inmediatamente una etapa de 500 casas y porque va a haber una compra institucional de todas las casas así que el cuál es el rol del multifamily del operador de renta residencial en este momento es ofrecer una alternativa interesante para el mercado de la red muchas gracias Mauricio Sebastián parece que quería concluir también sí aquí a ver muy al fin con lo que comentaba Mauricio recién yo creo que los multifamily en general lo que vienen es a solucionar un problema generalizado existía en la industria del arriendo de la experiencia completa que podría tener un potencial arrendatario ¿cierto? amando algunos que están acá habrán tenido alguna vez alguna experiencia de arriendo o algún conocido y sobre todo en los segmentos donde apuntan los edificios multifamily donde viven una tremenda mala experiencia porque los atendieron mal desde el corredor que les muestra el departamento o les ofrecieron algo que no era después cuando entran al edificio o al departamento y tienen algún problema les cuesta un mundo ubicar quizás al dueño para que le solucione el problema y en fin hay un potencial de problemas importantes que en el mundo de multifamily se apunta a solucionarlo desde que la persona está buscando un departamento hasta que está viviendo y se está yendo del departamento a otro lado hay un foco en el servicio que es muy importante estos edificios por lo general cobran los gastos comunes fijos entonces también hay un tema de certeza que se le da al arrendatario tú firmas tu contrato de arriendo y sabes perfectamente cuánto te va a cobrar cuánto te van a cobrar por el gasto común durante toda la vigencia de tu contrato eso también es súper importante y muy valorado por los arrendatarios porque no tienes sorpresa de que se echó a perder el ascensor por dar un ejemplo y el mes siguiente te llegó un aumento de 80 mil pesos en el gasto común o qué sé yo y también otra cosa que comentaba Mauricio de que claro un edificio multifamily es un vecino que llega para quedarse le interesa que lo que se esté desarrollando en el barrio sea bueno le interesa agregar valor porque te vas a quedar ahí a diferencia de lo que podría llegar a pasar no te digo que pasa pero lo que podría llegar a pasar con la venta de un edificio que tú vendiste te fuiste y listo aquí se mantiene una relación se quiere ser un buen vecino ejemplo bien concreto nosotros tenemos un edificio muy cerca de la calle San Diego del Teatro Copublicano donde estaban los conciertos que se hicieron hasta hace poco y claro resulta que los vecinos los viernes en la noche ya llegaban muchos que querían dormir nosotros como empresa nos acercamos a los dueños del Teatro Copublicano a llegar a un acuerdo para ver de qué manera podíamos ayudar a los vecinos para bajar el ruido eso un dueño de un departamento no tiene ninguna posibilidad de hacerlo cuando tú estás en una empresa puedes quizás hacerlo otro punto muy importante es que el arrendatario cuando le está arrendando a una empresa te trata y te exige como empresa y por ende el estándar del servicio que te exige también es mucho más alto y eso al final del día es bueno para el cliente porque te exige a ti como empresa a estar constantemente mejorando evaluando viendo oportunidades de mejora para poder entregar un mejor servicio entonces yo creo que al final el mundo de multifamily creo que como decía antes viene a solucionar un problema de la experiencia en general yo creo que es un mercado que le queda en Chile muchísimo crecimiento hoy día en el estudio ustedes mismos hay alrededor de 78 edificios multifamily acá ya se contabilizan varios que van a entrar en los próximos en los próximos dos o tres años muchos edificios si uno lo compara con las tasas de otros países Estados Unidos para qué decirlo y otros países en Europa la tasa de peso a la participación del multifamily en el mercado de la rienda es muchísimo muchísimo más alta de lo que tenemos en Chile así que yo creo que es un mercado que le queda muchísimo por crecer acá y es lo que ya se está viendo en las proyecciones de los próximos años excelente la verdad que efectivamente los puntos que destacaron en relación al arriendo que pueda entregar un particular versus un edificio multifamily son bastante importantes de comunicar la gente no conoce mucho las diferencias normalmente y esto de tener una administración centralizada y ver tener una visión global del activo entre un mejor servicio una mejor experiencia para los arrendatarios ahora siguiendo en el mundo de los multifamily quiero comentar un punto y que también me den la opinión ustedes tres uno de los puntos creo muy positivos de la industria inmobiliaria en general al día de hoy es que es una industria súper atomizada a diferencia de otras industrias en nuestro país la industria inmobiliaria es súper atomizada y nadie tiene un poder relevante sobre otros actores porque ningún grupo inmobiliario en el más grande de Chile tiene más del no sé 15% de participación o menos incluso por lo tanto no hay una concentración en el caso del mercado de o la industria de los multifamily vemos que los proyectos se evalúan como un activo financiero y hemos visto también hemos presenciado transacciones de edificios completos en arriendo para fondos de inversión etcétera no ven ahí un riesgo de concentración del largo plazo en la medida que se empiecen a transar edificios como activos financieros y por lo tanto haya un riesgo ahí de tener una mayor concentración y por lo tanto algún poder sobre el mercado que no veíamos anteriormente en la industria inmobiliaria o que no vemos hoy en día yo perdón ah perdón Mauricio no 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 dale Verónica por favor ya le vamos mucho yo tomo el punto y si veo si veo si veo un riesgo y en la medida que y esto también tiene son fenómenos macroeconómicos finalmente con la evolución a la baja en las tasas de interés no solo en Chile sino que en todo el mundo todos los activos reales se apreciaron considerablemente y esa y esa presión finalmente igual termina produciendo una mayor mayor concentración de la riqueza y por lo tanto una mayor desigualdad así que siempre tiene 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 su punto que hay que tener hay que tener cuidado hasta 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 dónde ya todavía en Chile estamos en la penetración del multifamily es muy muy baja todavía queda mucho espacio así es que de aquí a que eventualmente suceda eso faltaría mucho ya y aquí yo creo que lo importante es que siempre existan las alternativas y que y que alguien que quiera comprar un departamento que quiera incluso comprarlo en una zona central tenga la posibilidad de hacerlo y que no quede excluido porque todos los edificios en zonas centrales o en zonas de buena localización estén tomados por multifamily o sea para que eso suceda falta mucho ya está tan atomizado que las posiciones ya están tomadas así que también es poco probable que eso que eso que eso también suceda tan profundamente perfecto gracias yo mira yo voy a estar de acuerdo totalmente voy a estar de acuerdo totalmente con con Verónica y y esto no solo en Chile mira también como ven decías estamos recién tratando de emular y de a poquito igualándonos no igualándonos pero acercándonos a otros países que van más avanzados que nosotros en la penetración y el desarrollo de la industria multifamily Estados Unidos tiene una trayectoria muy larga de esto pero para que se hagan una idea en Estados Unidos el porcentaje si bien el 30% de la gente de rienda el porcentaje de inversiones institucionales es bajísimo todavía dentro de ese 30% si no me equivoco está bajo el 5% de propiedad en Europa los fondos listados de propiedades tienen el 5% del stock de propiedades en España había un recién un tremendo alarga por la cantidad de unidades que Blackstone que un fondo de privacidad estaba acumulando en España y tiene 30.000 unidades el 1% del parque y en Alemania hicieron incluso un referendo por el culpando a dos propietarios grandes en Berlín por los aumentos de arriendo pero también el porcentaje que tenían era ínfimo entonces más que más que el peligro de o más que el riesgo que pueda llegar potencialmente a generarse por una concentración de propiedad es es un riesgo de que y esto lo estamos tomando muy en serio en el grupo de que si vamos a empezar a generar una cara visible para el el dueño de las propiedades esta va a ser vamos a finalmente va a pasar a ser un corporativo el equivalente a el señor a don Ramón que perdón al señor Barriga al señor Barriga que cobraba y que ahora está en un comercial de unos colegas nuestro ese Barriga era el malo de la película hasta hace poco hay cientos de miles de malos de la película porque eran individualmente señor Barriga lo que va a empezar a pasar es que va a haber una cara visible va a haber un nombre van a empezar en una siguiente generación van a empezar a ver marcas que es marcas de digamos cadenas de edificios que es una cosa buena es una cosa buena porque significa que los clientes los arrendatarios van a poder asegurarse de una cierta calidad y donde están de servicio cuando entran tal como cuando van a un iris aquí o en otra parte de la ciudad van a empezar a entrar a uno y tal como ya pasa con con la calidad de servicio que entrega Sebastián con los level ya saben que los edificios level tienen un estándar de servicio que es fabuloso entonces y eso es bueno pero a medida que vamos van apareciendo los ACEPLAN los ACEP Chile los BDG los fondos de distintos tipos van apareciendo caras visibles y eso puede eso es un riesgo que nosotros vemos como industria que estamos tratando de mitigar a través de mayor educación de tratar de explicarle a todo el mundo los beneficios que tiene un edificio multipamilizado por sobre uno que no tiene una administración profesionalizada y una gestión centralizada y yo creo que puede ir por ahí un poquito más la cosa pero también en el mundo esto está pasando muchas veces y creemos que esto no nos pase a nosotros perfecto muchas gracias Mauricio quiero volver sobre sobre el tema normativo hoy en día en Chile existe una ley de arriendo que protege mucho al arrendatario y por lo tanto si un arrendatario por ejemplo deja de pagar por alguna circunstancia pueden pasar meses en que el propietario pueda volver a hacer uso del departamento esto afecta obviamente la tranquilidad o la seguridad de los propietarios en el mercado del arriendo y por lo tanto se ha cuestionado en último tiempo algunas potenciales modificaciones a la ley de arriendo en general quería saber la opinión de ustedes sobre la actual ley de arriendo si es que hay algún cambio que ustedes vean necesario cambio o cambios normativos complementarios que puedan ayudar a tener una industria o un mercado del arriendo más sano y con un mayor potencial de crecimiento no sé si alguno de los tres quiere tomar la pregunta yo te puedo contar si quieres lo que hemos visto por nuestro lado sí efectivamente a veces tocan malos arrendatarios y es un problema pero yo diría que en general la gran mayoría de los clientes cumplen con sus contratos buscan pagar y cuando tienen problemas se acercan a plantear sus problemas en el caso nuestro nosotros preferimos mil veces ayudarlo a solucionarlo y eventualmente a dar facilidades para que se vaya si es que se quiere ir porque no puede seguir pagando amarrarlo con el contrato porque el peor de los mundos es tener al arrendatario adentro viviendo sin pagarte el contrato es el peor del mundo y en ese sentido claro nosotros lo que vemos que la ley efectivamente protege mucho al arrendatario poco al dueño y en ese sentido también claro hay algunas cosas algunos intentos que se están conversando de poder cambiar eso y claro sería tremendamente importante que eso sucediera en general el comportamiento salvo casos aislados es bastante bueno del arrendatario yo quería complementar un poco también hay un par de cosas que lo primero es que acordémonos de que echar a alguien a la fuerza pudiéndose realmente es súper difícil pero es tremendamente mal negocio para un operador porque el matinal se muere exactamente dos minutos en llegar y eso le echa a perder el negocio en el futuro y esto ya ha pasado y ha pasado sin que lo hayan echado a la fuerza y tirándole la ropa por la ventana eso es ya más para película y por suerte no ocurre es más todavía el año pasado en la mitad de la pandemia se empezó a discutir un proyecto de ley de hecho ha entrado dos veces este proyecto de ley que congelaba la posibilidad de lanzamientos en casos de juicios esto mucha gente me llamó dijo esto va a ser un problema porque si no puedes echar a la gente nunca más se cae el negocio se acaba bueno resulta que no no era tan así este es un problema para los 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 para los bancos y para las casas de remato en realidad que son los que realmente tienen un volumen de lanzamiento hice una hice una pequeña encuesta llamé a otros de los de los operadores y resulta que el el promedio de de juicios por no pago que hay en dentro de la industria profesional de multifamily es de un juicio por cada dos torres o sea aproximadamente uno de cada 600 llega a ser un juicio y esos 600 si más encima consideras de que una vez que llega a juicio ya pasó una buena cantidad de tiempo probablemente considera que uno cada mil realmente termina en un juicio y el resto se manejan de forma civilizada conversando y llegando a un acuerdo entonces las protecciones del arrendatario y en cuanto a protecciones y en cuanto a cambios de arrendos bueno todavía como como industria somos los menos en este momento las leyes de arrendos en su gran mayoría rigen a los arriendos de de la de los otros cientos de miles de unidades que están en propiedades de inversión privada yo en ese sentido preferiría que muchos más de los de las propiedades en arrendos se formalicen y pasen a estar regidas por esta ley efectivamente y no en un en un estándar digamos sin contrato de las cuales como vimos en la presentación de Daniel son muchísimas entonces hay mucho espacio todavía por mejorar la ley de arriendo de nueva que por lo menos el proyecto que están en el Congreso lo hemos estado haciendo muy de cerca tiene elementos que no son disímiles de los que vemos en en otros países en otros países es exactamente lo mismo sino más echar a un arrendatario es mucho más difícil pero es mucho más fácil no tener que invocar la ley de arriendo y tener una conversación sana y civilizada con tu cliente en lo que es efectivamente si bien es un contrato que te provee de un domicilio de un lugar para dormir es una relación comercial también y para todas las partes es mucho más sano llegar a acuerdos razonables que estar tratando de echar a alguien de Mauricio al final la ley siempre va a ir la legislación siempre va muchos años por detrás de cómo avanza el mundo entonces yo creo que hay que usar herramientas hay que usar la conversación como dice Mauricio adelantarse y buscar otro tipo de mecanismos yo solo agregaría que claro como contaba Mauricio que efectivamente en promedio uno de cada 600 departamentos son los que terminan finalmente en juicio y te diría que la gran mayoría de esos juicios además se terminan resolviendo antes de que termine el juicio porque ya el cliente cuando ve que ya se empezó a poner un poco cuesta arriba el tema se termina yendo y se termina resolviendo yo el problema lo veo para inversionistas particulares cuando tienes un departamento todos tres departamentos ahí sí que te mueve la aguja un departamento cada 600 la verdad es algo que es súper manejable no te mueve mucho la aguja pero para inversionistas particulares ahí sí veo que es un problema mucho más efectivamente efectivamente estimado ya estamos acercándonos a la hora de término y quería pedirles como cierre tienen cada uno un par de minutos para destinar libremente a cualquier tema que quieran destacar recalcar o repasar de esta conversación en relación al modelo de arriendo como la tenencia de vivienda así que le doy la palabra inicialmente a Verónica para cerrar este webinar seguimos con Mauricio y luego Sebastián bueno yo solamente recalcar algunos puntos que fueron saliendo en la discusión a ver yo creo que sería interesante ir avanzando en generar certezas y seguridad tanto como para los arrendatarios como para los propietarios de esas propiedades y eso se puede solucionar con con mecanismos mencionamos acá Mauricio dijo habló de la conversación de acercarse hacerlo en forma civilizada y no llegar a los últimos termino pero también hay herramientas tecnológicas que pueden surgir y que pueden ser un tremendo apoyo para gestionar este tipo de propiedades para que sea más masivo para que también sea una herramienta útil para para inversionistas individuales y lo otro destacar el rol que está jugando el arriendo en dar mejor acceso a lugares con mejores localizaciones y que atraen también oportunidades laborales creo que un mercado sano es un mercado que no obliga que no excluye sino que entrega posibilidades y ese punto de vista del arriendo creo que es sano cuando no es la única alternativa que tú tienes sino que es la alternativa que tú eliges ya sea por el motivo que tú quieres tenemos cambios demográficos que Daniel hizo un análisis bien profundo y bien detallado destaco también el rol que están jugando en dar más información siempre para las empresas y para los directivos tener información le permite tomar mejores decisiones y ese y ese es un aporte muy relevante porque hasta hace no mucho no había mucha información del mercado de arriendo era muy vaga y eso y eso ayuda a mejorar la transparencia del mercado muchas gracias pero Mauricio yo para cerrar también quería dar un 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 baní casi anecdótico pero siempre me gusta recordarle a todo el mundo de que los temas y los problemas tanto por el lado de mercado como de políticas públicas que tenemos en Chile no son únicos no somos los peores ni por mucho menos en el mundo el problema del alza de precios de la vivienda es fuerte pero en otros países es muchísimo mayor o sea en Nueva Zelanda está pasando que la gente que tenía vivienda ahora es millonaria compararla con la que no tenía vivienda que en este momento ya no puede comprar nunca más los precios están altísimos subieron creo que subían de a mil dólares semanal en Canadá subieron 20% o poco menos en un año en Inglaterra también en otras partes de Estados Unidos también y y problemas con implementaciones de políticas públicas ya sea limitando alzas de arriendo o ya sea limitando la entrada de inversionistas extranjeros o incluso penalizando a inversionistas que compran paquetes eso también está probado por todos lados y no funciona entonces casos de políticas públicas malas tenemos por millones en todas partes del mundo y en países que admiran mucho y casos de y casos de mercados con alzas de precios de vivienda también tenemos montones entonces siempre me gusta poner un poquito en contexto no somos no estamos a char estamos haciendo lo mejor que podemos igual que muchas el resto del mundo perfecto Sebastián tu turno si yo además de agradecer por la invitación que nos hicieron para participar en este webinar me gustaría destacar dos conceptos uno yo creo que hay que estar atento a lo que comentábamos en un principio de esta evolución de los precios de arriendo respecto a la evolución del salario respecto a la evolución de los precios de venta hay algunas luces de que de que el precio el alza de precio de los arriendo está tomando curvas bastante atractivas incluso quizás por sobre el crecimiento que tiene el precio de venta en el último trimestre hay que ver si efectivamente termina siendo así y cómo se va a mover para adelante eso yo creo que es súper importante poder ir monitoreando y lo otro que me quedó dando vuelta hay un punto que comentabas tú José Ignacio de este potencial de concentración para los dueños de multifamily no siempre o no necesariamente la mejor opción es venderle el edificio a un institucional no siempre no necesariamente o es que sí no necesariamente de hecho nosotros hoy día tomamos dos edificios de multifamily y los estamos vendiendo a inversionistas particulares que se va a seguir administrando tal cual como si fuera un multifamily con la misma bondad es todo tal cual pero ahora va a estar en manos de los X inversionistas que quieran participar del negocio ¿cierto? ¿por qué? porque se identificó una oportunidad versus a veces las exigencias o los precios que te puede exigir un institucional respecto a comprarte un edificio completo en vez de venderlo de forma desagregada a veces ahí hay buenas oportunidades entonces como te digo no siempre es la mejor opción probablemente en mayoría de los casos sí pero también hay oportunidades bien interesantes y que habrá la pena también estar en monitorea perfecto bueno para finalizar agradecerle a nuestros invitados Verónica Sebastián Mauricio agradecerle también a Daniel Serey que hizo la presentación inicial y agradecerle a las más de 100 personas que estuvieron conectadas escuchando este webinar el tercero y último este año donde estuvimos tratando sobre el modelo de arriendo como la tenencia a la vivienda creemos como top top súper importante tratar este tipo de temas este año estuvimos hablando del problema del acceso a la vivienda estuvimos hablando de normativa urbana planos de reguladores metropolitanos y del modelo de arriendo creo que quedan muchos temas para hablar y para seguir dando a conocer puntos de vista a todos quienes se interesan de esta industria inmigraria así que muchas gracias a todos nos veremos en algún webinar futuro ya en el próximo año y muchas gracias a los invitados a los participantes y a los auditores muchas gracias muchas gracias muchas gracias José Ignacio y Daniel gracias a ustedes a los participantes 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 y los participantes ya en el próximo Jakob suby augurri мал